¿Qué tal compañeros? En esta ocasión veremos un ejemplo donde veremos tanto el circuito alimentador como los circuitos derivados. En una casa habitación tenemos una carga de 3200 watts, resultado de sumar puras cargas monofásicas, o sea que funcionan con 127 volts. Focos, televisores, plancha, licuadora, tostadora, todo lo que se imagina. Que sea un equipo eléctrico en una casa. Seleccione el sistema eléctrico, es lo que nos pide el problema, el calibre del alimentador principal, por los dos criterios que es la ampacidad, o sea la corriente, y la caída de tensión. Considerando un factor de demanda de 0.9, o sea que no vamos a considerar toda la carga, sino nada más el 90%. ¿Por qué? Porque muchas veces no está conectada toda la carga, es muy difícil que el 100% de la carga esté funcionando. Y una distancia de 25 metros, esto para la caída de tensión. También vamos a seleccionar la protección del alimentador, el cable de puesta a tierra, y vamos a calcular el número de circuitos derivados, y el cable de puesta a tierra de esos circuitos derivados. Tenemos nuestros datos, es la potencia, son 3200 watts, el voltaje 127 volts, porque es un sistema monofásico, y el factor de demanda, 0.9. ¿Por qué ponemos que es un sistema monofásico? Porque son puras cargas monofásicas, y no pasa de los 5000 watts. Además, aunque el problema no lo menciona, no dice 127 volts acá, ¿no? Pero al ser monofásico ya lo intuimos. Las incógnitas, pues es la corriente, la caída de tensión, el calibre del conductor, usando tablas de la norma oficial mexicana, protección del alimentador, conductor de puesta a tierra, número de circuitos derivado, y conductor de puesta a tierra, los circuitos derivados. ¿Sí? Fórmulas a utilizar, pues el de la corriente, carga demandada, caída de tensión, y número de circuitos derivados. El procedimiento. Aquí tenemos un factor de demanda que es de 0.9. Podríamos calcular la instalación a un 100% de demanda, y podría ser más recomendable. En este caso vamos a ocupar 1.9. ¿Por qué? Porque hasta en la misma norma vienen factores de demanda. Por ejemplo, tenemos la tabla 220-42, factores de demanda de cargas de alumbrado. Y aquí menciona diferentes tipos de inmueble, almacenes, hospitales, aquí están las unidades de vivienda. Pero, en este caso, el 90%, lo estamos asignando nosotros, con base en la experiencia. ¿Por qué decimos que esta instalación, pues iba a haber bastante actividad? Por eso le ponemos un 90%. Bueno, entonces la carga demandada es igual a la carga total instalada por el factor de demanda. 3.200 watts por punto 9, 2.800 watts. Como no pasa de los 5.000 watts que marca la CFE, que es la compañía que nos suministra la energía eléctrica aquí en México, podemos escoger un sistema monofásico, según la especificación CFE-MBT-101. Aquí estamos en la especificación CFE-MBT-101. Y aquí dice, especificación para servicio monofásico con carga de hasta 5 kW, o sea, 5.000 watts. Hasta, si te pasas, ya tendrías que tener dos fases. Por eso sabemos que vamos a tener que poner, colocar una acometida monofásica. Corriente demandada es la potencia, 2.880 watts, entre 127 por punto 9. Y esto nos da una corriente de 25.19 amperes. El conductor que soporta esta corriente es un calibre 10 AWG. Esto lo soporta sin problemas, según la tabla 310 y un 15B16 de la NOM001-CD2012. Ahí dice que puede soportar hasta 30 amperes. Aquí tenemos la tabla 310 y un 15B16. Aquí podemos visualizar calibre número 10 en AWG y en milímetros cuadrados 5.26. Este dato nos va a servir para la calidad de tensión. Dice que soporta hasta 30 amperes en la columna de 60 grados centígrados, cuando se trata del conductor de cobre. Hay que recordar que no se permite el alucobre o el aluminio en estos calibres, sino hasta el calibre 6. Entonces, calibre 10 soporta hasta 30 amperes en cobre. Por lo tanto, podemos usar dos cables calibre 10. Un cable es para la fase y otro es para el neutro. Muchas veces yo recomiendo que el cable calibre 10 solamente lo llevemos hasta los 24 amperes, para que tengamos un conductor hasta un 80% de capacidad, pero sin problemas puede soportar estos 25.19 amperes. Entonces, podemos decir que por ampacidad está listo, es el calibre 10. Pero ahora tenemos que corroborarlo con la caída de tensión, que este calibre 10 soporte, bueno, que no tenga más el 3% de caída de tensión, que nos marca la norma. Sí, la norma nos dice que se recomienda, no es un imperativo, no es un debe o no debe, sino se recomienda y para que tenga un buen funcionamiento nuestro circuito eléctrico. Usamos la fórmula, 4 por la longitud por la corriente entre el voltaje por la sección transversal, 4 por 25 metros por 25.19 amperes entre 127 volts por 5.26 milímetros cuadrados. Esto nos da una caída de tensión de 3.77%. Por caída de tensión, entonces, no podemos asegurar que el conductor 10 AWG es el correcto. Entonces, tenemos que aumentar el calibre del conductor a un calibre 8. No es 6, aquí sería un 8. Lo voy a corregir. Listo, entonces, probamos con el 8 AWG. Sí, vamos a ver si el 8 no supera el 3%. Entonces, aplicamos la fórmula, ponemos los datos y nos da 2.37% de caída de tensión. Por lo tanto, este calibre sí asegura que sea apto por caída de tensión. Entonces, por ampacidad ya está listo y por caída de tensión también. Bien, por ampacidad nos salió el calibre 10, pero por caída de tensión nos salió el calibre 8. Así que será el calibre 8. Ahora calculamos la protección principal. Como es un calibre 8, llevará una protección de 1 por 40 amperes. Calibre 8 AWG. ¿Por qué 1 por 40? Porque solamente tenemos una fase. ¿Sí? El neutro no se protege, solamente se protege el conductor de fase. Esto por especificación de la CFE. En esta misma especificación dice, en la parte de las notas, en la B, dice, el conductor neutro debe conectarse directo a la carga sin pasar por algún medio de protección, sea un fusible o un termomagnético. O sea, el conductor neutro no se protege. Ahora vamos con el conductor de puesta a tierra. El conductor de puesta a tierra lo escogemos conforme a la NOM 001C 2012, tabla 250-122. Esta tabla nos indica que es del calibre número 10. Aquí tenemos la tabla 250-122, tamaño mínimo de los conductores de puesta a tierra para canalizaciones de equipos. Si nuestra protección, este cable de puesta a tierra se escoge, se selecciona con base en la protección que tenemos. Si yo tuviera una protección de 15, mi conductor fuera del 14, el de puesta a tierra. Si tengo una protección de 20, sería del calibre 12. Pero como no, nos pasamos al inmediato superior. Si fuera de 30, de 40, de 50 o hasta 60, entonces será del calibre 10. Y como tengo una protección de 40, entonces será calibre número 10. Por eso lo tenemos acá así. Bueno, hacemos un recuento. Ya tenemos la parte del circuito alimentador. Ya tenemos nuestro alimentador principal es del calibre 8, es un sistema monofásico. Y su protección es de 1 por 40 y su cable de puesta a tierra es del calibre 10 AWG. Ahora, el número de circuitos derivados, ¿cómo lo vamos a calcular? Es con esta fórmula. Nosotros estamos tomando que son circuitos derivados de 1 por 15 amperes. Entonces, el número de circuitos es igual a la potencia, que está en watts. Si, estos son los watts, o hay personas que lo conocen como wattage, pero su nombre correcto es potencia eléctrica. Entre el voltaje, por la capacidad del interruptor termomagnético. 3200 watts, que es la carga total que habíamos tenido, entre 127 volts por 12. ¿Por qué por 12? Si aquí estamos diciendo que es de 1 por 15. Porque nada más estamos tomando el 80% del valor, para que tengamos un colchón, un margen, y no esté al límite este interruptor termomagnético. Por eso, 3200 entre 1524 nos da 2.1. Por lo tanto, el número de circuitos será de 3. Si, nos damos al inmediato superior. 3 circuitos derivados de 1 por 15 amperes. Sabiendo que la capacidad de protección contra sobrecorriente, sabemos que los conductores de fase neutro son del calibre 12. Si, como ya sabemos que son de 15 amperes, por eso ya sabemos que los conductores de fase son del calibre 14. Y también, como ya sabemos, la protección, podemos escoger el conductor de puesta a tierra, que también es del calibre 14. Por lo tanto, ya tenemos que son 3 circuitos derivados de 1 por 15, calibre 14 fase y neutro, y también el conductor de puesta a tierra. Ahora aquí, es importante señalar que como mínimo deben ser 3 circuitos derivados. No quiere decir que nada más sean 3 y punto, pueden ser 4, 5, 6, los que quieran, pero como mínimo deben ser 3 circuitos derivados, a menos que fueran de 1 por 20, por ejemplo, o 1 por 30. Podría ser un solo circuito derivado de 1 por 30, tal vez porque toda la carga es de 3200. ¿Sí? Depende el caso, pero en este es de 3, 3 como mínimo. Si pueden ser más, por ejemplo, tenemos esta pequeña descripción. Si fueran 6 circuitos derivados en este caso, podría ser circuito 1, la iluminación. Recuerden que hay que separar la iluminación de los contactos. Supongamos que haces un corto en un contacto, o tú no lo haces, lo hace el usuario. ¿Se va a ir la luz? ¿Por qué? Porque es un mismo circuito, por eso hay que separarlos. Haces un corto, pero la luz está intacta. Circuito 2, contactos de cocina. Circuito 3, también contactos de cocina, porque ahí se concentra mucha carga eléctrica, si es que es una casa. Circuito 4, cuarto de baño, porque es una zona húmeda. Circuito 5, el equipo de electrónica, digamos, el equipo de cómputo de red. Es bueno también separarlo de los otros contactos. Circuito 6, contactos de uso general. Circuito 7, podría ser bomba de agua. Circuito 8, podría ser área de lavado, la lavandería, aparte del cuarto de baño. Todo depende de qué tan grande es la casa, la residencia, el departamento. Todo depende del espacio. Y entonces, aquí acabamos con el ejemplo, compañeros. Circuito 7, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Gracias.